Vamos a empezar ahora con las bradiarritmias. Primero con las definiciones. A empezar, una arritmia es un trastorno del ritmo cardíaco, una alteración ya sea en la formación o en la conducción de los impulsos cardíacos. Pero una bradicardia es algo normal y nada más se define como una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Ahora sí, ya como tal una bradiarritmia es una bradicardia, un ritmo menor a 60 latidos por minuto, pero que es de origen distinto al sinusal o que tiene alguna alteración en esa formación o conducción de los impulsos eléctricos cardíacos. Y eso es completamente anormal. La clasificación de bradiarritmias va desde la disfunción del nodo sinusal, alteración de la conducción entre los nodos, o hipersensibilidad del seno carotidio. Entonces podemos encontrar bloqueos sinusales, bloqueos aurículos ventriculares, o anomalías en la génesis y su propagación del impulso eléctrico del corazón. Entonces lo primero que hay que reconocer, pues es una bradicardia sinusal normal. ¿Y cuál es esto? Pues tiene todas las características de un ritmo sinusal normal, con una onda P positiva en D2, D3, ABF, una onda P antes de cada QRS, el eje de P entre 30 y 60 grados, con una configuración de más menos en B1 y B2, negativa en ABR, y por lo tanto podemos decir que es un ritmo sinusal normal. Pero si nosotros sacamos la frecuencia cardíaca exacta, pues vemos que tiene menos de 60 latidos por minuto, y como tal, pues no podemos decir que eso sea completamente anormal, porque el paciente puede estar durmiendo o en reposo, y normalmente cuando dormimos, nuestras frecuencias cardíacas bajan por debajo de 60 latidos por minuto, porque descansa el corazón. Entonces, por lo tanto, no es completamente anormal una bradicardia, excepto cuando es muy baja la frecuencia cardíaca y nos causa síntomas, ahí sí podemos decir que es una bradicardia sinusal sintomática. ¿Ok? La disfunción del nodo sinusal incluyen estos tres grandes grupos, que es la bradicardia sinusal inapropiada, que causa síntomas, paros sinusales o pausas sinusales, y el síndrome de taquicardia o bradicardia. Las manifestaciones clínicas van desde síncope, presíncope, fatiga, cuando se acompañan de cardiopatía isquémica, pues da angina y disnea, palpitaciones e intolerancia al ejercicio. Etiología, pues es muy variada, pero pues la más común se pueda deberse a enfermedad coronaria. O también procesos ya degenerativos de la edad, ¿verdad? Sobre todo en pacientes mayores de 60, 70 años. Aquellos que estén tomando fármacos beta-bloqueadores o que alteran la conducción del nodo AV como calcio antagonistas, radigotsina. Entonces, todo eso hay que investigar en un paciente que tiene algún tipo de bradicardia. Entonces, vamos a entrar con los bloqueos sinusales. La bradicardia sinusal apropiada se define como una frecuencia sinusal menor a 60 latidos por minuto que causa síntomas y que no aumenta de forma adecuada con el ejercicio. Recordemos que si empezamos a hacer actividad física, pues normalmente el nodo sinusal va a apoyar con mayor frecuencia cardíaca. Y estos pacientes, pues no elevan la frecuencia cardíaca adecuadamente. Entonces, se llama o tienen lo que se llama como insuficiencia cronotrópica. El bloqueo asinauricular es una arritmia que se reconoce por la evidencia de una pausa debido a la ausencia de la onda P. Hay un bloqueo de salida del nodo sinusal que impide la propagación del impulso o este se ve muy retrasado a través de los haces internodales y que llegue al nodo A-B. Entonces, con el electrocardiograma convencional solo podemos diagnosticar el bloqueo de segundo grado. El bloqueo sinuauricular de primer grado no se puede reconocer en un electrocardiograma convencional. Necesitamos un estudio electrofisiológico per se. Entonces, valoramos los que sí podemos reconocer que es el bloqueo sinuauricular de segundo grado tipo 1. Y entonces, en este va habiendo un acortamiento progresivo del intervalo PP hasta que aparece un intervalo PP más largo que contiene el impulso bloqueado. Vean cómo se va acortando cada latido P a P. Aquí miden 1.120 milisegundos. En el siguiente ya bajó a 1.040 milisegundos. Se va acortando y de repente desaparece un complejo y da la impresión de que se alargó ese periodo. Pero aquí debió de haber habido un impulso el cual se quedó bloqueado. Entonces, este es un bloqueo sinuauricular de segundo grado tipo 1. El impulso jamás salió del nodo sinusal. Por eso es que no despolarizó ninguna estructura. ¿Qué pasa con el bloqueo sinuauricular de segundo grado tipo 2? Existe un intervalo sin ondas P que equivale aproximadamente al múltiplo de 2, 3 o 4 veces el ciclo normal. ¿Por qué? Porque dependiendo del daño que exista en las células del nodo sinuauricular vamos a tener una frecuencia cardíaca normal que mide lo mismo porque dispara a cierta frecuencia. De repente hay una pausa que equivale al doble del ritmo de base. Por lo tanto, aquí quedó bloqueado un impulso. Entonces, este es un bloqueo 2 a 1. 2 a 1. Aquí no se bloquea y luego otra vez se vuelve a bloquear y la pausa es el doble que esto. Cuando hablamos de 3 a 1, pues la pausa equivale a 3 veces el ritmo de base. Cuando hablamos un bloqueo 4 a 1, la pausa equivale a 4 veces el ritmo de base. Y esto como vamos a ver un poquito más adelante tiene que ver con los periodos refractarios relativos y absolutos de esas células que quedan dentro del nodo sinusal. Pero lo vamos a explicar mejor a la hora que veamos los bloqueos auriculoventriculares que son los más comunes y son los que más podemos encontrar en la población general. En el bloqueo sinoauricular de tercer grado se puede registrar como la ausencia de ondas P pero no se puede confirmar sin un registro de un electrocardiograma del nodo sinusal en un estudio electrofisiológico cardíaco. El paro sinusal o pausa sinusal ocurre cuando el nodo sinusal fracasa o sea, deja de latir y el intervalo PP que delimita la pausa no equivale a ningún múltiplo del intervalo PP de base. O sea, es una pausa larga. Y este lo que hace como deja de latir el nodo sinusal pues aparecen latidos de escape que por lo general el segundo marcapaso del corazón cuando deja de funcionar el sinusal pues es el nodo AB. Entonces vamos a encontrar latidos de escape nodales donde vemos ondas P negativas negativas porque se forma el impulso en esa zona en el nodo AB y por lo tanto las ondas P se despolarizan en forma contraria de abajo hacia arriba y por eso vemos estas ondas P que se meten dentro de la S como negativas. En el síndrome de taquicardia bradicardia pues esto lo vemos sobre todo en pacientes que se les pone un halter y que ya se conocen con fibrilación auricular paroxística o alguna otra taquicardia pero que de repente empiezan a hacer síncopes o presíncopes entonces se les pone un halter y vemos como de ir muy rápido con una frecuencia cardíaca elevada de repente hacen pausas importantes hasta de tres segundos y por lo tanto en este momento el paciente puede tener síncope o manifestaciones de bajo gas y estos pacientes ameritan colocación de marcapas entonces el tratamiento de este tipo de pacientes pues es una indicación de marcapaso y la disfunción como tal del nodo sinusal sintomática incluye atropina o marcapasos temporal mientras se coloca un definitivo ahora sí vamos a ver los más comunes lo que por lo general sí les suelen preguntar en los exámenes y todo eso de este a su nivel de pregrado porque los bloqueos sino auriculares eso solamente los preguntan en exámenes del consejo de cardiología entonces vamos a ver a qué se debe esto y esto tiene que ver con la degeneración de las células especializadas del sistema de conducción recordemos que en el nodo sinusal existen las ondas P en el nodo AB están las células transicionales que normalmente disminuyen la amplitud del impulso que viene del nodo sinusal para hacer un pequeño retraso en el tiempo que dé tiempo al llenado de la contracción auricular a ese ventrículo entonces eso es lo que normalmente pasa en el nodo AB pero qué pasa cuando las células transicionales del nodo AB están enfermas pues entonces empiezan a retrasar los impulsos se prolonga el periodo refractario relativo e incluso se puede llegar a prolongar el periodo refractario absoluto entonces normalmente los periodos son normales entonces cuando llega el siguiente latido ya la célula es excitable nuevamente y no pasa nada qué pasa cuando se prolonga el periodo refractario relativo llega el segundo latido y se retrasa aún más la conducción hacia los ventrículos porque requiere de mayor potencial para estimular a estas células que se encuentran en el periodo refractario relativo qué pasa cuando se prolonga el periodo refractario absoluto pues llega el impulso y se bloquea porque recordemos que en el periodo refractario absoluto es imposible volver a estimular a una célula entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora que vemos nosotros los diferentes tipos de bloqueos del nodo AB entonces recordamos que el ASDEGIS el nodo AB se encuentra realmente en la parte auricular el ASDEGIS es el que atraviesa el esqueleto fibroso de a nivel de las válvulas y que tiene esta capacidad de conducción decremental a través de las células transicionales especializadas del nodo AB la presentación clínica pues es muy parecido a los bloqueos inauriculares los que ya llegan a causar síntomas sobre todo son los bloqueos AB de segundo grado los bloqueos AB de primer grado la mayoría son asintomáticos puede haber hallazgos en la exploración física dependiendo del tipo de bloqueo por ejemplo en el bloqueo de tercer grado ocasiona ondas A en cañón en el pulso venoso yugular que es esto como se contrae la aurícula cuando está también despolarizado el ventrículo con una válvula tricúspide cerrada se regresa a ese impulso de la contracción auricular y se notan esas ondas A sin cañón en la vena yugular entonces sí podemos encontrar este tipo de de hallazgos en la exploración física pero también como les comento esto ya es muy minucioso y solamente un cardiólogo especializado es capaz de observarlo o necesitan mucho tiempo de estar viendo pacientes y pacientes con falla cardíaca y bloqueados para poder ver este tipo de hallazgos normalmente y reconocerlos en los pacientes ok entonces de la etiología la más común es la fibrosis idiopática que es degenerativa conforme avanza la edad las células se van envejeciendo y dañando poco a poco pero los infartos también hay un porcentaje que se deben a isquemia y a cardiopatía por un infarto previo las causas pues infinidad de causas ya vimos las más comunes pero todas estas pueden existir en los pacientes entonces vamos a entrar ya como tal a los bloqueos aurículos ventriculares el de primer grado es un retraso nada más de la conducción interventricular que se da por ligero deterioro de las células transicionales en vez de detenerlo unos milisegundos pues lo hacen un poco más y por lo tanto el único hallazgo que vamos a encontrar es el retraso de la conducción del nodo que es el segmento PR por lo tanto vamos a encontrar intervalos PR de más de 200 milisegundos pero siempre va a haber una onda P antes de cada QRS en este paciente dura prácticamente los 360 milisegundos casi 400 milisegundos entonces este es un bloqueo AB de primer grado hay onda P antes de cada QRS pero con un intervalo PR mayor a 200 milisegundos y el PR sigue siendo isoeléctrico sin ninguna estructura que se despolarice en ese momento vemos ahora el bloqueo auriculo ventricular de segundo grado MOVITS 1 aquí hay un mayor daño de las células transicionales y es por eso que en el primer latido pues pasa normal a través del nodo del nodo sinusal al impulso que viene desde el nodo sinusal pero que pasa en el siguiente latido ya encuentra las células un poco más fatigadas y por lo tanto el PR se empieza a prolongar en el tercer latido tarda todavía más tiempo esas células en recuperarse y por lo tanto retrasan aún más la conducción a través del nodo auriculo ventricular y por lo tanto el PR se va prolongando en cada latido hasta que encuentra al nodo AB en periodo refractario absoluto y por lo tanto ya no conduce este latido sinusal se queda bloqueado aquí tarda el doble de tiempo en recuperarse el nodo AB y por lo tanto el siguiente latido va a conducir otra vez con un PR normal porque ya se había recuperado pero había tardado dos dos ciclos en recuperarse por eso se bloqueó este que lo encontró en periodo refractario absoluto pero ya el siguiente latido ya encuentra nuevamente al nodo AB o a las células del nodo AB completamente recuperadas y vuelve a empezar el ciclo a esto lo llamamos efecto de Wakenbach ¿verdad? ¿alguna duda o pregunta en esto? Doc ese fenómeno de Wakenbach también se ve en el de primer grado tenía entendido que era en el bloqueo B de segundo grado Mobitz 1 ok perdón 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 eso es lo que acabamos de comentar en el Mobitz tipo 1 sí sí pensé que seguíamos en el en el de primer grado no 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 esto es ya segundo grado y se va debiendo a que las células cada vez están un poco más deterioradas en el nodo AB y por eso se van prolongando la conducción hasta que llega un momento en que encuentran el nodo AB en periodo refractario absoluto y por lo tanto no conduce luego se recupera y luego otra vez empieza a ir prolongando gradualmente hasta que lo vuelve a encontrar en periodo refractario absoluto y vuelve a no conducir ok entonces aquí vemos como el retraso se empieza a una P normal con un retraso normal de 23 milisegundos en el segundo ya el retraso fue mayor a 47 milisegundos en el tercero ya el retraso es de 52 milisegundos hasta que ya no encuentra más bien ya encuentra al nodo AB en periodo refractario absoluto y por lo tanto no conduce ok y tarda todo este tiempo esto el doble de tiempo en recuperarse y por lo tanto este nuevo estímulo encuentra otra vez normal y tarda nada más 22 milisegundos y así así sucesivamente hasta que lo vuelve a encontrar en periodo refractario absoluto y no conduce a una P ok vemos ahora el bloqueo ventricular de segundo grado ahora el Movit 2 aquí que pasa pues aquí hay un mayor grado de deterioro de las células transicionales del nodo AB y por lo tanto encuentra un latido normal conduce normal pero al siguiente latido lo encuentra en periodo refractario absoluto y no conduce vuelve a haber otro latido sin usar y vuelve por algún motivo a encontrar el periodo refractario absoluto al nodo AB y tampoco no conduce entonces entre más daño haya en el nodo AB en las células transicionales del nodo AB más van a tardar en recuperarse y por lo tanto puede haber más latidos sinusales sin que puedan conducir a través del nodo AB cuando esto es muy frecuente pues hablamos de bloqueos 2 a 1 3 a 1 entonces 2 a 1 quiere decir que hay 2 latidos y uno conduce 3 a 1 hay 3 latidos y solamente uno conduce 4 a 1 hay 4 latidos y solo uno conduce los pacientes que ya tienen un bloqueo de más de 3 a 1 o sea 4 a 1 5 a 1 son pacientes de muy alto riesgo porque esos si ya se bloquean mucho hacen mucho síncope y esos pacientes ya requieren marcapasos definitivos los 2 a 1 a veces lo toleran bien pero pues ya también nos hablan de un daño importante en las células del nodo AB transicionales y lo vemos aquí por ejemplo este es un 2 a 1 vemos como el primer latido encuentra al nodo AB ya recuperado y por lo tanto pasa normal pero como ya lo despolarizó tarda el doble de tiempo en despolarizarse el nodo AB que el nodo sinusal y por lo tanto el siguiente latido lo encuentra en periodo refractario absoluto y no conduce hasta el siguiente latido sinusal ahora sí ya lo encontró en periodo refractario bueno digo más bien ya despolarizada recuperada la célula y vuelve a conducir entonces ¿qué quiere decir? que las células transicionales tardan el doble de tiempo que recuperarse que las del nodo sinusal y es por lo tanto que una sí conduce la otra no conduce una sí conduce la otra no conduce porque las células transicionales están muy enfermas y tardan todo este tiempo en recuperarse ok dudas preguntas que tengan ese ¿qué tipo sería Doc? el Mobitz 2 pero sería configuración 1-1 o ¿cómo se le llama? 2-1 ah sí 2-1 es lo que les decía de cada dos latidos uno conduce el 3-1 de cada tres latidos uno conduce el 4-1 de cada cuatro latidos solamente uno conduce entonces por ejemplo el 3-1 de cada dos latidos uno conduce y para saber que que son latidos sería que cada uno tenga su complejo ocurre ese entonces el que marca uno es la pausa o es el único que late es el único que late ok ok por eso decimos 2-1 hay dos latidos pero uno solamente conduce hay dos latidos y solamente uno conduce este es 2-1 los que son más de 3-1 son de alto riesgo ocupan marcapaso y pues nos habla de un daño mucho mayor en el nodo AB como en este caso vean aquí como se bloquea y hay 1-2-3-4-5-6-7-8-9 latidos que no condujeron tuvo que haber un latido de escape del nodo AB porque si no el paciente se moría y vuelve a agarrar otra vez ritmo aquí sale a un nodo de Wakenbach vean como el PR es normal luego se va alargando hasta que deja de conducir vuelve a haber otro latido de escape entonces este es un paciente con síndrome de Taki-Brady y en el bloqueo aurículo ventricular de tercer grado prácticamente el nodo AB está muerto no existe no hay células transicionales por alguna razón ya no conducen puede ser ya proceso también degenerativo o también comúnmente después de un infarto inferior que se bloquea se mueren las células del nodo por isquemia y este entonces queda completamente bloqueado entonces ¿qué pasa? pues el nodo sinusal sigue su ritmo va lanzando latidos a su ritmo aquí hay una onda P aquí queda dentro del QRS aquí hay una onda P aquí hay otra onda P o sea siempre al mismo ritmo está lanzando el nodo sin usar sus sus latidos pero como no hay nodo AB pues no pasan esos latidos o sea no conducen entonces ¿qué tiene que hacer el ventrículo? lanzar un ritmo de escape porque si no dejaría de latir el corazón entonces el latido de escape también lleva su ritmo pero mucho menor al ritmo sin usar entonces por lo tanto el QRS lleva su propio ritmo su propio latido a cierta frecuencia por lo general entre 40 y 20 latidos por minuto y el sinusal pues va a tener su frecuencia normal entre 60 y 100 latidos por minuto ¿ok? y por eso es que a veces pues empalman las ondas P en el QRS porque no tienen nada que ver una con la otra cada quien va a su propio ritmo el sinusal a su propio ritmo y el ritmo oidoventricular a su propio ritmo ¿si les queda claro la diferencia de este al de segundo grado? ¿si doc? doctor muy claro entonces aquí las células prácticamente transicionales no existen por alguna razón o ya demasiado enfermas o necrosadas por algún insulto y estos pacientes pues claro que requieren un marcapaso definitivo para estar bien cuando es agudo pues se le pone un temporal mientras se le coloca el definitivo y vean aquí como el nodo sinusal lleva su ritmo onda P onda P onda P todas quedan en el nodo AB porque en ningún caso conduce el nodo AB y llega a haber un ritmo de escape muy cercano al asdejiz y por eso aquí se despolariza el ventrículo aquí se despolariza el ventrículo aquí se despolariza el ventrículo cada uno a su ritmo vean como el ritmo ideoventricular o este nodal del asdejiz lleva su propio ritmo a más o menos por decir algo 39 latidos por minuto pero el ritmo sinusal a 80 latidos por minuto entonces ninguno de los dos despolariza el nodo AB porque está desaparecido o muerto el nodo AB ok y bueno los tratamientos como les decía bloqueos AB de primer grado incluso los MOBITS 1 habitualmente no requieren tratamiento solamente vigilancia y los MOBITS 2 sobre todo aquellos 3 a 1 4 a 1 o bloqueos de tercer grado ya requieren estimulación de marcapasos definitivo en el tratamiento médico solamente es como puente para la estimulación o sea que llega en ese momento urgencias con datos de bajo gasto con bradicardia importante pues lo que hay que poner es atropina o antes había isoproterenol lo que también se puede usar es dopamina para tener un efecto cronotrópico positivo mientras se le coloca ya sea el marcapaso temporal y después el marcapaso definitivo el ritmo nodal ya lo habíamos visto en la primera charla del tipo de ritmos aquí recordemos que pues es el ritmo que entra porque deja de funcionar por alguna razón el ritmo sinusal y entonces entra de escape el ritmo nodal y el ritmo idioventricular cuando también el nodo AB no funciona entonces el ritmo de escape es todavía más bajo y vean la diferencia que es un ritmo todavía más lento con escapes agónicos y que dependiendo donde se origine en el ventrículo izquierdo o en el ventrículo derecho en este caso es ventrículo derecho por eso da una imagen de bloqueo de rama izquierda y estos son ritmos agónicos y si no se le hace algo a este paciente va a morir en pocos minutos ok dudas preguntas que tengan hasta aquí la más rápida la estimulación de marcapasos cuando es bicameral o sea que se pone tanto en aurícula como en ventrículo pues tenemos esa estimulación bicameral entonces puede haber marcapasos nada más de un solo cable o de dos cables y dependiendo donde estimule y donde sense se le va a llamar así pero lo que tenemos que saber reconocer es que cuando tiene un paciente un marcapaso vamos a tener estas espigas aquí lo que está estimulando es la aurícula hay una espiga que estimula la aurícula y entonces hay onda P este paciente de seguro tiene sin ningún problema el nodo AB por eso es que nomás estimulas la aurícula hay onda P y se encarga de mandar el impulso hasta los ventrículos sin ningún problema entonces aquí por alguna razón las aurículas son las que no están tomando el control el nodo sinusal no está tomando el control por eso hay que estimular la aurícula y ya después el resto del sistema de conducción hace su trabajo ¿qué pasa aquí? aquí es al revés las aurículas el nodo sinusal si está bien pero por algún momento por alguna situación el nodo AB dejó de funcionar entonces ahora lo que hay que estimular es el ventrículo para que no deje de latir y entonces vemos una espiga antes de cada QRS y esto es normal verlo en un paciente con marcapaso BBI o que nada más está estimulando el ventrículo porque la aurícula no necesita ser estimulada esa está adecuada el nodo sinusal está muy bien aquí es el problema del nodo AB ¿qué pasa cuando nada funciona? hay pacientes así entonces hay que estimular tanto aurícula como ventrículo entonces para que haya onda P para que haya QRS y estos son pacientes con mayor grado de deterioro del sistema de conducción y entonces se colocan marcapasos bicamerales ¿aquí qué pasa? aquí hay una falla en la estimulación ¿qué quiere decir? hay espigas que sí conducen esta espiga no condujo entonces tuvo que haber un escape de salida del ventrículo entonces esto es disfunción de marcapaso el marcapaso o quedó en una zona muy cicatrizada o se está moviendo el electrodo y por lo tanto no estimula adecuadamente el ventrículo en cada latido entonces esto también hay que reconocerlo porque esto puede ser grave que está disfuncionando el marcapaso ya los marcapasos o maestros o dispositivos maestros pues tienen que ver con resincronizadores con desfibriladores pero pues esta es charla de otra de otra clase no más que un paciente que tiene un marcapaso con tres cables pues eso es un resincronizador y si ven como una bobina en este cable es un desfibrilador todo lo que se puede obtener en un dispositivo de estimulación cardíaca marcapaso resincronizador y desfibrilador todas esas funciones es lo que hace un marcapaso maestro pero estos pacientes suelen tener ya fallas cardíacas avanzadas con riesgo de muerte súbita y que también requieren estimulación eléctrica pues bueno dudas preguntas que tengan todo claro ya son expertos todo claro muy bien explicado muy bien estamos este estamos grabando la charla también creo que ustedes las están bien